Cinco agentes de la Policía Local de Mogán toma posesión como oficiales. En la mañana de hoy ha tenido lugar la toma de posesión de cinco oficiales de la Policía Local de Mogán tras haber participado en el concurso de méritos convocado por el Ayuntamiento. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha presidido este acto en el que también ha estado presente el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana, Menzey Navarro, el jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán y otros ediles del Grupo de Gobierno Local y Familiares. Ángel León Miranda, Carlos Javier Hernández Ramírez, Juan Francisco González del Pino, Ricardo Yarena Ramírez y Román Santiago González Valerón son los cinco agentes que han tomado posesión de su cargo en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial donde han prometido cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo con lealtad al Rey y la Constitución. Para ascender a oficiales, todos han concurrido a la convocatoria publicada por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, debiendo presentar la documentación acreditativa de sus respectivos méritos personales y profesionales. Jorge Alemán, que es el jefe de la Policía Local de Mogán, que nos detalla qué significa para el cuerpo este acto del día de hoy y también Mencerra Barro, que es el concejal de Seguridad Ciudadana. Todo esto nace de un informe del jefe de la Policía Local en el que ve necesario, de alguna manera, el nombramiento de cinco oficiales para seguir complementando la escala de mando de la Policía Local en el municipio de Mogán. Efectivamente, pues se recoge ese guante de la jefatura y se abre un procedimiento por concurso de méritos en el que los guardias que han comparecido y han acreditado pues los méritos que efectivamente se establecen en las oportunas bases pues se hace la selección de una forma, pues digamos, pormenorizada u objetiva conforme a la base. Son estos cinco oficiales que han tomado posesión en el día de hoy a los cuales quiero felicitar personalmente, tanto a ellos como a su familia, al resto de compañeros que participaron también, felicitarlos y animarles a seguir trabajando en pro de la Policía Local de Mogán. Seguimos trabajando, complementando los dos nombramientos de su inspector que se hizo hace escasamente unas dos, tres semanas y seguimos trabajando también en la futura incorporación de 14 guardias más cuyo proceso selectivo está ahora mismo en curso y que esperamos acabe lo más pronto posible para así seguir complementando y reforzando la plantilla de la Policía Local de Mogán. Se trata de ir complementando el nivel de mandos que tenemos para dar un mejor servicio dentro de la eficacia y la eficiencia que nos exige y nos demandan todos los ciudadanos, turistas y visitantes a nuestro municipio. Agradecer a los compañeros y felicitarles el sacrificio que han tenido y felicitarles por el nuevo nombramiento. El acto que ha tenido lugar durante la jornada de hoy que ha contado con la presencia de familiares de estos cinco policías locales que han tomado posesión hoy como oficiales, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, concretamente con Ángel León Miranda. Esto nos ha dicho. Intentar colaborar en que el cuerpo de la policía local mejore en la cuestión de los medios que está poniendo a disposición del colectivo la corporación. Es verdad que la promoción interna es importante, pero casi que nos tiene más ilusionado lo que es la promoción de nuevas plazas que se está llevando a cabo y que de momento ha finalizado el proceso de las pruebas físicas y esperamos que sigan con el procedimiento y que se puedan incorporar 14 nuevos compañeros que es lo que realmente necesitamos. A nosotros lo que nos ha supuesto es realizar una carrera profesional a lo largo del tiempo que llevamos en el cuerpo de la policía local y que, hombre, es la primera vez que se valora un concurso de mérito. Entonces, cada uno ha aportado lo que son los cursos que ha realizado y la formación profesional que ha realizado a lo largo de la trayectoria profesional. O sea que realmente es reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho muchas veces en tiempo libre que le quitas a tu familia.